Te apuesto ahorita a 200 lucas a que paso el Bloody Roar 2 A 200 lucas hermano Baneame dos personajes que no quieres que use Y te juego a 200 lucas ahorita Sin morir, sin morir normal Sin morir, sin morir, o sea de frente Me se queda callao ¿Te das cuenta por qué? Porque es misio Porque 200 lucas es su mes Le duele Por eso digo, ¿por qué chucha hablas? Si eres imbécil Mira, ni siquiera sabe los nombres Baneas al camello, al león y al topo Banealo al camello, al león y al topo Fuera, concha tu madre O sea, ¿por qué me pones esto en mi disco? ¿Quién es? ¿Supuestamente qué? ¿Soy yo? Pero se nota que tienes miedo, es normal Oye, para eso sí tienen tiempo Oye, ¿por qué no en vez de hacer esta imagen Haces tu tarea, re concha tu madre? Es un mensaje para los chicos en la Gamer House Ivo, Sideral, Patrick, Luanz Creo que la mayoría de ustedes Están recibiendo a los 30 años Ya canten sus vidas, hermano Ya, como bueno este huevo Por favor, yo les quiero mucho a ustedes Dejen la juerga Dejen la chivolada Ya busquen a su mujer de 30 años De 28, 30 Que hacen con niñas de 19 años De 20 años Ya están en una edad Deben enfocarse en su vida YAMETE KUDASAI NANDA YO NI-CHAN TREMENDO VIETRONAZO Eres huevón Ya tienes 40 años Y escuchando huevadas YAPARTI MIERDA Mano ya sabemos que tienes la crisis de los 40 Aceptado Pero da falta Que un 40 cante canciones de anime No te da vergüenza Tener 40 ser otaku Y oler a culo con el mismo Polo todos los días Chaba que le di a tu No me muestres Tenia razón a quien le pegaras Oye que mierda hablas estupido Kirito kun Te está dando tu menopausia Sentimientos me hablaron Para ver de nuevo la luz Y concretar Lo que ayer prometí Tocico no deshonres Es a S.O.P. Hijo de puta mal parido Y no silbes proxenetas Arnoso L.Y. Llega leproso Streamer de Dota2 se retira avergonzado De discoteca Tras ser derrotado por enano enmascarado en pelea Ivo Béjar 32 Resultó gravemente herida en una pelea En una discoteca En el pueblo joven Mancocapas Del distrito de Santiago En Cusco El agresor Que significó como Rumpelsinsky Y estaba en estado de ebriedad Le propinó fuertes golpes Béjar se estaba avergonzado Por haber sido vencido Por alguien más bajo que él Y decidió volver a su hogar En Lima Del distrito de la Molina En el condominio En las fresas Su llegada al hospital Los médicos no pudieron salvar su vida Y fue declarado maricón Ay, ay, ay Yo he sido pro player Yo me he codiado con los mejores Animal Yo he estado ahí En el tope En el prime En la cima En la creme de la creme En el pináculo De lo que era el Dota En su momento Retrasado de mierda Yo hueveo Yo juego mientras se me escuche Tu hueva Tu grosería Que mi vieja Que la tía Jules A ver ¿Tú alguna vez me has visto jugando a mí al 100% huevo? Soy un demonio, tío Por eso me has visto Estos yapes Estos imbéciles Qué rico Les he robado su plata Concha a su madre Sigue tomándote fotos Y subirlo a tus redes Para que todo el mundo Seca Llamándote Cachudo La sangrona Te bailo bien Sabroso La beba Se ha Ah, me voy a poder a llorar Oh Yo soy una persona Yo soy un muro, hermano No me puedes derribar Hermanito lindo Por ejemplo Mira esta chamba Por ejemplo Estoy chambeando Tranquilo Estoy haciendo street Y como hueveando Como hueveando Me han regalado ahorita 500 lucas Por el otro lado, ¿no? Una persona Integra Que es chévere Que según todo es aprobada por la sociedad Tú Que has estudiado Que has sido tu cenati Que eres técnico Que eres lo que sea Que tus viejos están orgullosos de ti Que estás trabajando Y vas a recibir tus 50 soles al día, hermano ¿Te das cuenta la diferencia, hermanito lindo? Yo te juzgo, te digo algo No, hermano Tú quieres lo que a ti te dé la gana Pero qué chucha Te atreves a criticarme a mí, hermano Lo peor es que es cierto Por eso te quedas cayó X Solo sabes poner XD Nada más Eso es lo único que puedes poner Pero qué vas a Qué más vas a poner Si eres un piojo Si eres una mierda Eres una liendre Prefiero trabajar a dar pena Por una flaca Hermanito Hermanito Escúchame Si tendría que dar pena Como tú dices Por 10 flacas más Lo haría, brother Ya, chicos A ver Vamos a pesarnos Ya Última vez ¿Cuánto pesaba? ¿92? ¿De verdad? Pesate la cabeza Cholo de mierda Ya que con toda huevada Que haces Debe pesarte Este es mi peso Mira, ballenita Todo porque yo le he amado ¿No? Obviamente Eso es porque yo le he amado Primo Y ahí encontré Una motivación ¿No? Para seguir Bacan tu balanza arreglada Como tus partidas Con los lobitos ¿Todavía falta bajar? Claro, falta Aunque bajar Todavía un poco más Y dime Mides un 80 normalito Eso quiere decir Que tu vesícula Tenía 8 kilos De caca ceboso Gran me das asco O sea Agarras la balanza trucada Con lo que vendes papa Y dices Que pesar 84 Será toneladas Ya, ya, ya Perdón Ya Si me descubriste Ya me descubriste Wow ¿Sabes qué? ¿Tú crees que a mí me importa la plata? Oh, este ¿Tú crees que a mí me importa la plata? Si me da la gana Los devuelvo ¿Crees que me importan los yapes? Ya Toma, toma Toma tu yapes Toma tu yapes En este momento Te devuelvo tu yapes ¡Ivo el piadoso! Devolviendo yapes Concha a su madre Mándame tu yapes Con tu mensaje Dime patroncito Iwito Papito lindo Por favor Devuelveme mi yapesito Toma tu yapes Concha a tu madre Te escupo tu yapes Al toque Cinco minutos Escupo yapes Durante cinco minutos Ahora miras Expusiste a Elite Wolves Porque sabias que tú eres el más limitado Y por eso tu envidia y resentimiento Causo el fin de ¡Apúrate, cholo! Tu platita Con eso vas a comer dos, tres días Me hace maduro Arroz, lentejita Todo lo que tienes que comprar Concha a tu madre ¿Qué dos, tres días? Con eso haces una semana de mercado imbécil ¡Apura! Hola Iwo Yo quiero unirme a tu grupo de reactivate Pero no tengo entradas Si le apoyas sería genial Son de tus dotas, bro O sea, hermanito ¿Tú crees Lo que dice la gente? Que yo compro entradas Eso es mentira, hermano Te juro por Dios Que yo no he mantenido a nadie Te lo juro por Dios No es así, hermanito No me pidas entradas, papi Por favor No te creas lo que hablan estos imbéciles Devuelle a mi yapecito patrón Por favor No, me chupas la pinga Está mal Hola, patroncito Hace tiempo aposté 13 soles Y me dijiste que me volverías Ya que el mínimo era 25 Pero hasta ahora no me devuelves Toma tus 13 solcitos, hermano Ya Todos los que quieran un van Tres lucitas, ya Porque mira, yo por ejemplo A este brother le he devuelto 13 soles Yo con esos yapes puedo sortear 5 Puedo sortear 10 soles al azar A la gente del chat Así que Yo soy Robin Hood Le robo a los que tienen Para darles a los que no tienen O sea, yo puedo ahorita Sortear en el chat Los yapes que me den Chicos Yo Robin Hood Tres soles para tu gaseosa muerto de hambre O sea, mira este, mira este insistoso Me manda tres soles, me dice Para tu gaseosa muerto de hambre Y luego Me manda su nick Landito Ya Por malcriado Dos lucas más No me mando dos lucas No te desbaneo Reconcha a tu madre Te mando tres pues Reconcha a tu madre Para tu fruna Hoy Pablo hace su madre Yo Robin Hood Es hora del sorteo Es hora del sorteo Acabo de recolectar Acabo de robar A las ballenas A los peces gordos Para traerles a ustedes A la muchedumbre A la pobredumbre Te quiero dar plata Te estoy regalando plata Contesta Concha a tu madre Contesta Te quiero dar plata Le quiero dar y no me responden Uy Entonces por qué chucha Pones más uno Ya llegué yo Robin Hood Concha A darte plata Apúrate Soy de Ecuador Hoy no me hejo Cuando el mundo Se encuentra en desesperación Ya llegué yo Robin Hood A salvarte ¿Qué es plata? ¿Cuánto plata quieres? Robin Hood Última oportunidad Mierda Juro Prover A los más necesitados Yo Robin Hood Alístate Si necesitas plata Yo Robin Hood Mira para allá Mira para allá ¿Quién es? Robin Hood Robin Hood de Cusco Que le roba a sus viejos Los campos No puedo ser un justiciero Para estos pesados Necesitan bacán serrano Yo he nacido con un solo propósito Darle a los más necesitados Toma Haz feliz a tu familia Sé grande Haz las compras del mercado Y sigue adelante Mi labor ha acabado aquí Pero mañana Seguiremos luchando Contra la pobreza Mierda Contra la toxicidad Contra los malos hábitos No más cerdos En este stream Ahorita mismo Puedo hacer ejercicio Concha a su madre Hoy día Robin Hood Descansará Pero mañana volverá Para eliminar A pesuñentos Como Chappi No entendí ni mierda Vamos Está todo al revés Meo raro O sea Me estás diciendo Que el Dota Se está equivocando Está medio raro O sea Que el Dota Se está equivocando Solo dos minutos gente O tres Hasta once y cincuenta y nueve Las apuestas Nada más Que aburrido Dice Oye Tú estás apostando A plata Reconcha a tu madre Gracias que rica verga Por tu elixir En este parque Ven Acá tengo dos bolas Si agarras esas dos bolas En este parque ¿Qué? En este parque Tienes que agarrar Estas bolas de acá Ven, checa Uy, Serrana ¿Cuándo va a ser Pues el paint shower? Invítanos Que está el paint shower Creo que acabo De soltar una primicia Uy, mira huevón Acabas de soltar Primo la primicia Sin querer Me he metido una timba ¿No? Por ejemplo Oye Le acabo de bailar Y me has metido Bien rica Hermano Una pregunta La nutella Esta soltera Dice que gano 30 mil mensual Me mató Me mató Me mató Me mató Oye mano Sin iniciador No vamos a ganar Nunca huevón Y el tuto Es uno menos Es un brother Que juega solito Loco Otra Saca nueve minutos Nueve Miras De cuatro Ay, ay, ay A tu Felicidades ¿Qué quieres? Una medalla Una gambia Una medalla Heraldo Como la que te da El Dota Ven Chapa, chapa Chapa tu Eres monocruzado ¿No? Monocruzado Con tu culo Oye tío Un dotita Que tengas impacto Te voy a agradecer Por favor Solo uno Tú dinos ¿Qué cosa quieres? ¿Quieres ¿Quieres Carri? ¿Quieres medio? ¿Impacto? ¿Quieres medio? Ya voy Carri Carri es el mono Idiota No tiene impacto primo No hay impasto ahí Oye mono Ve de cuatro Pes Chupa de la pina Pasen foto Del tatuaje De Ivo ¿Se parece? Mismo pantalón Mismo polo Una llama En moto A las personas Les da falta Mirarte Huachafo Planta calzones No era tu flaca No son nada Y le pagas Todo me da risa Brother Yo ahorita Soy una persona Escúchame Puede ser Que mañana Esté con alguien Puede ser Que vuelva Con mi ex Puede ser Que esté Con una persona nueva O puede ser Que mañana Tenga tres flacas Y mañana Las abraza a las tres Y diga Tengo tres flacas ¿Entiendes? Pero el día de hoy Yo te digo Que estoy soltero Imbécil Y no te tengo Por qué mentir Y segundo No te tengo Por qué dar explicaciones Si yo quiero Me acuesto con tu madre Y si yo quiero Decir ¿Sabes que estoy con alguien Porque estoy? Lo digo Pero no es el caso Y no tengo por qué Ocultar a ti Porque tú eres Para mí una zarra Eres un germen Eres un pedazo de caca Eres no sé Huevón No eres ni mierda Entonces deja de joder Entonces deja de joder ¿Qué opinas? Entonces explícame ¿Qué pago el trago caro? ¿Quió subió en su Instagram? ¿Fue obra del Espíritu Santo? Con agua ¿Trago caro? Para ti es trago caro Esa huevada Para ti Eso es tu trabajo De cinco días Para mí esa huevada Es lo que está Se me cae en el water Y lo paso Huevón Sin darme cuenta ¿Te das cuenta que yo veo Y lo que has dicho Ni me acuerdo? Porque eres una carca Eres un poco de cerumen Y que en mi oído Mi tofi Ese eres tú Lo único que está esperando Quinteka Es su yape Yape que no le va a llegar Porque lo ha perdido Porque se canceló esa partida El día del padre Dile que no Que no le va a llegar Aparte de ese huevón Se usó mi polo Y le he dejado mi polo En cien lucitas Ese polo vale Doscientas lucas Ya parches Voy a mutear el bota Me sigues jodiendo Voy a mutear el bota Porque no dejas a la gente Si me haces reír Regresas a Cusco A vivir de arrimado Con tu viejo Que más aria Hay gente que está disfrutando De una buena noche de stream Hay gente que quiere ver los videos Y quiere reírse Que quiere tirarse una carcajada Y tú sigues jodiendo Voy a mutear el bota Pero bueno Eres el reflejo De tu perro homosexual Bueno Estoy a punto de mutear el bota Tranquilamente Te voy a decir a la mierda El bolo S de leche ajena Yo soy sub Desde hace seis horas Entro o no Entro a tu grupo Discriminador Así quieres que te trate bien Terminaría siendo la burla De por vida Oye Ivo Escúchame Ivo Contigo no peleo Porque tú eres un obeso Hermano Eres un obeso Y al decirme Eres un cerdo asqueroso Que no Hermano No tienes ni físico Hermano Por las huevas hermano Con ti no voy a pelear hermano Necesito un huevón Que me rinda Hermano Tú a la justa Lo único que haces Es mover la pierna Hermano En el baile En tu cochina Es el juete Por las huevas hermano Este huevón Si lo voy a sacar Mira si me peleo Con este huevo Le saco su mierda En un round Nada más hermano Por eso quiero Me echarme con Lord Dennis Un huevo más flaco Que entrena todos los días Más gozo Más gozo que yo Imagínse eso Fue un muro Ahora escucha Como te joden Agacha la cabeza Pues cholo Haz lo que siempre haces Y que eres maduro Por eso no respondes Te voy a decir algo Está bien que esté Un poco obeso Es la verdad Porque me voy a negar Que estoy obeso Lo que sea Pero yo no me peleo Por diversión El momento que haya Para pelear Lo haré Si es que a mi me da la gana Si es que veo Que me provoca un guiar Pero lo que si ha pasado Con la deva Que puedo dar fe de eso Es que Así obeso y todo Ese huevón Como puede hablar de físico Si yo así como él dice Obesos salíamos a correr Y corría mucho más que él Y este huevón Ni aguantaba Y según él Puta que sale Que corre Que tiene físico El huevón Ni podía correr la caca Como es posible O sea Como no puede dar vergüenza Que un obeso Corra más que él Huevón Puta Ni siquiera yo quería Seguir corriendo Ya vamos a la cacha Que no sé qué Puta como cabro Huevón O sea por eso te digo Yo no he competido En nada con la deva Pero curiosamente Si alguna vez salía Correr con él Y así habla de físico La madre De ninguna cacha Que falta que esa cara de pared Sin tarrajearte Humil cholo Y no vale porque Tú ruedas Cholo gordo Si rodando Rodando le ganaba Se va a robar Pero suelta una fulera Y agacha la cola Ese poco Por eso no vamos a responder Porque no vamos a revivir gente O quieres que le responda al Michi O quieres que le responda a la beba O quieres que le responda A puta a otro huevón Quieres que reviva gente Reconcha a tu madre Una ladrada más de ese perro Cabrón Te voto del domicilio Yo la recepción Cállate mierda Claro que Mira la verdad es que Ha habido reunión De la junta directiva De la nueva Y me han nombrado presidente Pero he tenido que rechazar el cargo Porque yo no estoy Para estas cojudecitas De acá del edificio A mí me chupan la pinga bro A mí no me interesa nada De acá de este edificio De mierda Este soy yo creo Con mi moto Creo que me han grabado Con mi moto Sí Escúchame hijito Estoy trabajando ahorita Ya Estoy trabajando Este trabajo no es fácil Entonces requiere un poco De atención aquí Ya Entonces déjame trabajar Por favor hijito Mejor dile que salga Para adentro Acá La sobrecarga mental Que demanda este trabajo Que yo elegí Pues es bastante alta No hay un desgaste físico Pero si hay un desgaste Psicológico Emocional Lleno de mucha Es difícil Es complicado Creo que cada trabajo Tiene sus cosas complicadas Y pues este No se salva Les voy avisando Porque espero que Cartera Dice este es un imbécil hermano Esta cartera Esa cartera Polo De hombre Eso vale Un sueldo y medio tuyo De concha tu madre Y es de hombre Ni mal de mierda No es de mujer Hijo de puta Bueno mira brother Yo solamente te hablo Lo que yo sé No puedo hablar por nadie más Viven en un mejor lugar No vives en un departamento De 25 metros cuadrados Si ustedes no saben Que yo he enfocado acá A la cámara Porque después de esto De este cuadradito De 4 metros No hay más Acá Esta puerta Acá es la calle Acá está la calle O sea yo abro Y camino un paso Y me puede atropellar el carro Entonces yo no tengo Posibilidades como ustedes Ya chicos Les pido por eso Un poco de comprensión Y que llenen la barra De este pobre Mendigo De elixir Esa es tu única manera Y espero que Dios Mañana Más tarde Que Dios no quiera Cuando tu hijo Sea un mendigo de mierda Destinado al fracaso Otra persona irá Y le dará Lo que tú me diste Ok Hoy por mí Mañana Por tu hijo Ok O por uno de tus 15 hijos ¿Ya? O sea NG O que donar Porque me das pena Prefiero llenarle la barra A la aspirante Zafata Mira lo que me ha dicho El Quinteka Pero cabro Gordo Ahorita el pelu Es todo lo que tengo ¿No? Todo lo que no tengo Ni mierda No solo tengo al pelu Entonces Tú no me puedes mostrar Esos videos Porque A ese saco de órganos Yo ahorita estoy sensible Con el tema de los animales Yo estoy súper sensible ¿Tú crees que el pelu Te va a esperar de esa manera? Tú te burlas de mi tatuaje Te veo en la calle Te saco la concha de mi madre Así de simple Te lo digo Entonces Te estoy avisando Para que sepas Para que entiendas Cómo estoy ¿Ok? Lo mismo dijiste Del gato maricón Que tenías A lo hicieron chaufa ¿Quieres darte cuenta Que mi cuarto No tiene un metro Sino que tiene un metro y medio? Le duele la pinga ¿Quieres lo sobes con tu boca? Pues no te olvides De seguirme en el stream Y darme like Otro día voy a mostrarte Hoy no, hijo de mí Ahora Voy a estar esperando Porque tengo que minimizar Y tengo que leer los comentarios Donde obviamente Me están jodiendo A mí Y guido perro ¿Ves? Asumario Como si no Asumario Como si no fuera el pan De cada día Esta huevada Mano Ya Este es mi depa Yo vivo acá Concha tu madre Yo mando acá Me regresas con la ambición A cochino de mierda Te compras el polo El viernes Ya estamos lunes Y no te lo quitas Asqueroso grasoso Y a ti ¿Qué chucha te importa? Si con este polo Me limpio el culo Y después me lo pongo Esa perra Es igual de loca Que tu vieja Estos ya sé Lo que van a hacer Escucha Escucha Déjame 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 Hola mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue el trabajo? Que habrán Cuánto tiempo Lo han buscado Ahora ser moderno Es perdonar Que se cachen Con ropa Cuánto tiempo Habrán buscado Para hacer esta mierda La timba Que recuerdos Cholo huevón Ya sabía Asumario Que cague de risa Estos imbéciles La beba llamó A la innombrable Y llegaron a un acuerdo Tú mismo Saca tus conclusiones Cachudiguo Llama por teléfono A Orenca Ni cagas No te creo Es casi imposible De que haya De que haya pasado eso ¿Te das cuenta Que estás mintiendo? Minuto 3.22 Dices ¿Qué video es? ¿Este de acá? Mano A mí no me importa Lo que haya dicho él Porque ya sé Qué cosas me habrá dicho Tú me estás diciendo Que han hablado por teléfono Y eso no te creo Ni cagando Mano Y a tanto que me has dicho Ya Me ha dado curiosidad ¿Qué ha pasado? A ella Le hemos escuchado No lo hagas y Hay cosas fuertes En ese video No te lo recomiendo Yo con Patri Hasta con No veas papi Mejor no veas terrible Como te dejaron Mano ¿A qué hora te callas? Reconcha de tu madre Puede ser chivo maletero Caberazo Pero buena gente Realmente hasta la obra Yo no lo sé No sé manu Quizás es porque O sea No soy maduro ya Pero no soy un chivolo Ya no soy chivolo La gente Y ustedes ya no son estúpidos Puta Es más Los chivolos hoy en día Porque yo les puedo decir Chivolo a ustedes Son más vivos Son más perspicaces Son más sagaces Entonces No tienes que ser imbécil Para darte cuenta Que no Yo quisiera Realmente Yo quisiera Puta que la beba Porque no sé por qué Chucha Nadie le pregunta en su cara Puta Porque piensa en mi viejo Mano Y sé que mi viejo me diría No hables de más Mano Y es la única vez Que no voy a hablar de más Me voy a poner a jugar Mi juego como imbécil Y si Y si mandas algún diálogo O mandas alguna huevada Lo único que te voy a decir Es que No te voy a responder Y voy a estar jugando Nada más Llámano Y si eres mi seguidor De verdad Puta Espero que entiendas Y que también Dejes de preguntar La misma huevada Y preguntes otra cosa ¿Ya? Y pipí ¿Qué fue? Chucha Me está mandando esto Hoy caca ¿Qué chuchas Esa que mierda? Sorry Sorry mano Pero No sé de humor Para Para Hablarte acá ahorita Aunque tú Le muestres 1500 500 pruebas De que su mujer Se comió la beba Son los Bezal Bezal Bezal